Me puse a comprar productos en Amazon y revenderlos Ayer le monté mi Repto, mi Lamo Ayer le muestro mi chat Así bueno, eso sigue un poco de la vida de revender productos de Amazon No, no, vendes un curso ¿Qué? ¿Quieres un curso? ¿Quieres un curso, capo? Te voy a dar un consejo Si tenés 10 dólares, comprate un hotel No, mira ahí también